Bienvenidos, apreciados teleparticipantes. Les saludamos desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy me es grato presentar a la licenciada especialista Yeni Rodríguez Oncoy, enfermera asistencial experta en la unidad de cuidados intensivos en nuestro instituto. Ella tratará un tema de suma importancia para el personal de salud, especialmente para quienes laboran en áreas críticas. Expondrá atención de enfermería en admisión del paciente crítico. Damos pase a la licenciada Yeni Rodríguez Oncoy. Puede empezar, licenciada. Ok, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar y dar un granito de arena en este campo que es la capacitación continua de nuestro personal y bueno, refrescándose algunos conocimientos. Bueno, como bien dijo la colega, en esta oportunidad voy a darles a conocer algunos puntos que de repente ya muchos de ustedes lo han manejado o han visitado ya una unidad de cuidados intensivos, sea pues para que el paciente ingrese a la unidad o de repente pues el paciente esté de alta, pero vamos a unificar algunos criterios. El tema que se me ha designado es atención de enfermería en admisión del paciente crítico. Muy bien. Muy bien. Como sabemos, la unidad de cuidados intensivos es aquella unidad física, asistencial, hospitalaria, independiente, ¿no? Especialmente está diseñado, como su nombre lo dice, para la atención, para el tratamiento de pacientes críticamente enfermos que están en riesgo de morir, ¿no? En condiciones potencialmente letales, ¿no? Requieren pues observación y asistencia médica intensiva, como su nombre lo dice, ¿no? Continua de manera integral y por qué no decir multidisciplinaria, ¿no? Es decir, todo un equipo de salud va a estar a cargo del paciente, ¿no? Llámese iniciando pues de la cabeza el médico asistente, ¿no? La enfermera, laboratorio, y todo el equipo de salud y las interconsultas ya más adelante vamos ir viendo cómo va, vamos avanzando. Muy bien. ¿Quiénes ingresan a la unidad? Principalmente, como ustedes pueden observar, acá tenemos, por ejemplo, la unidad, ¿no? Eh que está compuesto la primera sala por doce camas y en aislados tenemos tres camas más, es decir, pacientes agudos tenemos quince camas. Ya en el octavo piso están los pacientes crónicos y los pacientes ahora, bueno, con atención y cuidados intermedios. Pero ¿quiénes ingresan? ingresan aquellos pacientes que vienen con referencias nacionales, es decir, que pueden venir pacientes de Huanco, de Anca, de Loreto, con cualquier patología, porque nuestra UCI es una UCI general, llámese una afección respiratoria, una afección neurológica, cardíaca, de cirugía, todo tipo de paciente, previa coordinación, ¿no? Eh ingresa a la unidad, ¿no? También vienen referencias de otros hospitales de acá de Lima, ¿no? Puede ser hasta el mismo Instituto Nacional de San Boa, también han venido muchos pacientes, ¿no? De Loaiza, de Cayetano, de 12 de Mayo, de Piedra, y así, ¿no? Porque nosotros somos de alta complejidad. Y ¿por qué no decir? También nuestros pacientes que ingresan acá al Instituto, a través de la emergencia, ¿no? Ingresan de repente, eh, por una afección respiratoria, le toman una radiografía, o quién sabe, una tomografía, y verdaderamente requiere una atención especializada, solicitan una interconsulta con el médico asistente, y el médico evalúa y da pase para que ingrese a la unidad. También, eh, tenemos pacientes del mismo Instituto, es decir, pacientes que han estado de repente al inicio en emergencia, pasan a hospitalizarse a medicina A, medicina B, D, etcétera, en pedagogía, pero en el transcurso de los días, el paciente como se va, digamos, complicando, agregando de repente alguna afección más, que hay que manejarlo de manera, eh, mucho más especializada, con aparatos, con equipos, mucho más invasivos, entonces, bien, pues, a la unidad. Muy bien. Como les decía, ¿quiénes son aquellos pacientes que ingresan a la unidad? Son pacientes críticamente enfermos, pero ¿quién decide el ingreso? Es el médico asistente que está de turno en ese día, ¿no? El médico asistente de la unidad, previamente evaluados, lógicamente, ¿no? Y de igual manera, enfermería coordina también el pase entre enfermeras, es decir, por ejemplo, el paciente, perdón, el médico nos comunica, licenciada Jenny, va a haber un ingreso en la cama dos, entonces, inmediatamente yo verifico de dónde viene, en este caso, por ejemplo, que sea de emergencia, llamo a emergencia, con la colega que está de turno, me identifico y pregunto, obviamente, primero lo que es la edad, el peso del paciente, el diagnóstico del paciente, ¿para qué? Para yo más o menos ya ir preparando todo lo que es desde la unidad del paciente, los equipos que yo voy a necesitar, ir coordinando con equipo médico, preparando el ambiente, con mi personal técnico, todo tiene que estar ok, cuando ingresa el paciente, es decir, todo listo, verificado, ¿no? El ventilador que ya haya pasado las pruebas, mis monitores, que ya más adelante vamos a ver esas gráficas. El paciente será trasladado por un médico, es decir, el paciente que ingresa a la unidad no solamente viene con la enfermera ni con el residente, siempre viene el médico de cabecera, la enfermera y un personal técnico. El paciente, si viene de sala de operaciones, por lo general siempre baja el anestesiólogo, la enfermera y ya en el transcurso de las, de los minutos, viene ya también el médico asistente, ¿no? Después que se ha cambiado y todo eso, para verificar. Y la coordinación siempre hay que hacer previamente también con equipos médicos, como les dije anteriormente. La recepción del paciente, vamos a tener a la mano, pues, todo lo que necesito, todo el equipamiento, el ventilador, ¿no? Incluso ya como una vez que ha pasado las pruebas del ventilador, ya el médico previamente a la edad y al diagnóstico del paciente, incluso ya lo programa, ¿no? Ya nosotros si el paciente viene intubado, simplemente instalamos, pero si el paciente viene para intubar, se procede a intubar. Muy bien. Vemos aquí la unidad, ¿no? Esto es un paciente que estuvo hospitalizado, que ya no está, está en piso. Vemos aquí la unidad, en primer lugar tenemos aquí, por ejemplo, el ventilador, ¿no? Acá tenemos un ventilador que ya está encendido, pero previamente la preparación lo hace el personal de equipos, el personal técnico. En algunas ocasiones cuando disponemos de tiempo también lo hace el personal de enfermería, pero por lo general lo hace el personal técnico. Ellos se dedican específicamente al armado del ventilador, ¿no? A poner de repente también la verificación, las conexiones, todo lo que es el sistema, ellos lo verifican. Tenemos también acá, por ejemplo, el monitor, que muchas veces es de cinco parámetros, ¿no? Para ver todo lo que son funciones vitales. Acá tenemos, por ejemplo, el monitoreo que se va a hacer más adelante, de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación, aquí vemos la respiración, y muchas veces cuando tenemos un plan de control de repente cada dos horas, cada hora, se programa en el monitor y nos pueden dar esos resultados. Aquí vemos, por ejemplo, las bombas de infusión, que generalmente al inicio colocamos solo tres, porque lo general siempre es un paciente, debe estar con su endovenoso, o su hidratación, ¿no? Que muchas veces lo llaman ustedes, y por ahí de repente si requiere alguna sedoanalgesia, pero si ya es un paciente más crítico, como vemos aquí, ¿no? No me acuerdo exactamente cuáles son las bombas, pero por lo general es sedoanalgesia, o sea, mirazolam, fentanilo, endovenoso, muchas veces norturón, por ahí un inotropo más, ¿no? Entonces, por eso ya se va incrementando el número de bombas. Aquí tenemos también, por ejemplo, si el caso requiere, también tenemos acá para NPT, ¿no? Y también su bomba para alimentación, ¿no? Porque algunos pacientes generalmente las seis primeras horas están en NPO por el grado agudo, pero luego ya empiezan a recibir sus fórmulas. Recepción del paciente, como les decía, la enfermera y previa coordinación, ¿no? Va a brindar, pues, una atención especializada e integral, instalando, pues, al paciente en su unidad, ¿no? Conectando al ventilador, como les decía, si en caso está intubado, haciendo el monitoreo hora a hora, ¿no? De la condición del paciente, de sus funciones vitales, de repente, por ahí inmediatamente el paciente está hipotérmico, abrigarlo, el paciente lo vemos con signo de shock, o está frío, está mal perfundido, inmediatamente, pues, pasar volumen, todo se registra, ¿ya? Porque eso va a ir en el balance hídrico más adelante. Muy bien, la comunicación es permanente, ¿no? Con el personal técnico, con la enfermera, por ejemplo, el doctor dice, ya, bueno, este paciente sin duda, inmediatamente preparamos todo lo que ya debería estar a la mano, ¿no? El arimposcopio, el tubo endotraqueal, las ondas de aspiración, etcétera. Nos dicen, no, este, para esta placa hay un neumotor, inmediatamente todo tratamos, pues, de que esté a la mano. Y si, por ejemplo, por ahí vamos a colocar un catéter central, igual verificar, ¿no? A través de la lista de chequeo que cumpla, pues, con todas las actividades desde el inicio, la inserción, ¿no? De colocación del catéter, todo registrado. Muy bien. Ingresó mi paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia? Estabilizar, ¿no? Estabilizar al paciente. Si en mi paciente ha venido, por ejemplo, bradicárdico, mejorar esa percusión. Si está desaturando, aumentar parámetros, ¿no? En el ventilador mecánico, si en caso está en ventilador. Si solo vino con cánula, de repente proporcionar una bolsa, ¿no? Un oxígeno con bolsa de reservorio o una cánula nasal de alto flujo. Eso va a depender ya de la disposición principalmente del médico tratado. Tenemos entonces, para estabilizar a nuestro paciente, por lo general, vamos a tener un monitoreo de funciones vitales. También vamos a hacer un monitoreo de la ventilación mecánica. Aquí vemos los parámetros, pero de acuerdo a la necesidad del paciente, se va incrementando o se va disminuyendo. Si el paciente, de repente, vemos que hay una expansión, ¿no? Digamos así, incrementada de acuerdo a la edad del paciente, entonces el médico va a modificar aquellos parámetros, ¿no? De la presión inspiratoria, el PEP, el CO2, esos parámetros se va a incrementar. Se efectivizan los exámenes auxiliares. Cuando vienen de emergencia, muchas veces ya traen exámenes de laboratorio. Como todo está en el sistema o muchas veces ya impreso, simplemente se verifica, pero igual, nuevamente, se pide algunos exámenes que de repente no se tomó en cuenta en ese momento y sí requiere el paciente, ¿no? Generalmente, la radiografía de tórax es al inicio, pero si por A o B se ha colocado un nuevo catéter, si se ha cambiado el tubo endotraqueal, de repente estuvo destruido o simplemente tiene mucha fuga, inmediatamente inmediatamente, también se vuelve a cambiar y obviamente a tomar otra radiografía de tórax, por más que ya haya tenido una radiografía inicial. La colocación, como les decía, del catéter venoso central, de la, tenemos también de drenajes, ¿no? Eso va a depender de acuerdo a la necesidad del paciente. Colocamos también, si es necesario, una línea arterial. Por ejemplo, ahorita yo es, me he dado un tiempo para venir aquí y el médico va a colocar una línea arterial, se ha dejado ya todo armadito, lo que necesita, ¿no? Empezando desde el domo, el nomo, las agujitas de punción, un tegader, tenemos que preparar todo. Ok. La instalación de los endovenosos, por lo general, todo tiene que estar registrado, ¿no? El médico da la medicación en su hoja terapéutica de los sedantes y nosotros tenemos que prepararlo, ¿no? Como debe ser, ¿no? Diluidos y rotulados, ¿no? A veces puede haber drogas como vasopresores, ¿no? Dopamina, dobutamina, noradrena, ¿no? Eso de acuerdo a la necesidad del paciente. Y administramos, pues, los medicamentos, ¿no? Por lo general siempre son medicamentos de amplio aspecto, ¿no? Como vancomicina, meropené, ¿no? Bueno, ahora hay muchos más que es que requiere, pues, apoterecina, colistina, vamos a ver qué es lo que necesita el paciente. Y ya muchas veces ahí también se inician, pues, los hemocultivos, ¿no? El hemocultivo 1, hemocultivo 2, hemocultivo 3, o a veces los cultivos de tubo endotraqueal, urocultivo, ya se hace un examen mucho más minucioso. Y generalmente el NPT no se pone en el primer día, ¿por qué? Porque tiene que pasar una interconsulta por gastroenterología, el médico va a dosificar de acuerdo al requerimiento, ¿no? A las necesidades del paciente y generalmente al día siguiente recién, ¿no? Van a iniciar, ¿no? Pacientes de gasto principalmente. Como hemos podido ver, lo que más se utiliza en una unidad es un ventilador, por lo general. Usted que no tenga ventilador, bueno, es como si fuera, pues, algo incompleto. Y no necesariamente porque todos van a ingresar a ventilador, sino por una forma de precaución, como una forma, digamos así, estamos listos, preparados para cualquier evento que presente el paciente. Puede presentar de repente una hipoxia, ¿no? O simplemente puede presentar una dificultad bastante marcada, un barrido de CO2. Entonces el criterio dice, no, este paciente hemos probado ya, digamos así, hemos probado cánula binasal, cánula de alto flujo, CIPAP, PIPAP, ¿no? Tenemos dispositivos también que no son invasivos, ¿no? Con la ventilación no invasiva, el BNI y no. El laga todavía está complejo, la placa está blanca, el esfuerzo respiratorio es mayor. Entonces, cuando el paciente está, digamos, con criterio de intubación, entonces inmediatamente ingresa, pues, la ventilación mecánica y el monitoreo de la misma. Sabemos que ventilación mecánica principalmente se refiere, ¿no? Al proceso de medición de las propiedades mecánicas del pulmón, ¿no? Es imprescindible porque sobre todo es un soporte vital que nos va a ayudar en el diagnóstico y pronóstico de una enfermedad, ¿no? Y más adelante tomar decisiones pertinentes, ¿no? Es decir, como les decía, el paciente ha venido con un PIP de cuatro, no, necesita más, cinco y mejora la saturación, hasta seis, hasta diez muchas veces. Pero eso es criterio ya médico. Nosotros simplemente monitoreamos y estamos al tanto de los cambios, no solo del ventilador, también, principalmente en nuestro paciente. ¿Qué más? Las indicaciones mucho más frecuentes que tenemos dentro de la unidad una vez que el paciente ingresó, ¿no? Es por una insuficiencia respiratoria, llámese un PARTS, un ART, alteraciones de la conciencia, es decir, un paciente, por ejemplo, politraumatizado, un paciente tequeado, ¿no? Con un TEC leve, moderado, ¿no? Un accidente de tránsito por ahí, pero el paciente está tequeado, entonces regresar a una cirugía, a una craniotomía. De repente, la colocación de un sistema de drenaje ventricular externo, no sabemos, entonces el paciente viene operado de un hematoma epidural, entonces tiene que estar obviamente bajo sedo, analgesia y sobre todo con ventilador, ¿no? Hasta que pase ese proceso, digamos así, de descompresión, se hace un control de tomografía e inmediatamente, de acuerdo a la evaluación de su neurocirujano y del médico de cabecera de la UCI, se extuvo el paciente y se va a su piso, pero solamente fue transitor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de mi ventilación? Principalmente mejorar el transporte de oxígeno y CO2. ¿Por qué? Porque de repente en ese momento el pulmón está pues con secreciones o de repente puede estar, muchas veces si es algo digamos así infeccioso, puede haber sangre, pus, no está expandiendo bien, entonces lo que queremos es mejorar ese transporte de oxígeno, ¿no? Y eliminación de CO2, tenemos que colocar al ventilador. La respiración está muy jadeante, muy polinenta, tenemos que disminuir ese trabajo respiratorio. La ventilación de repente está alterado, el CO2, ¿no? El bicarbonato, tenemos que corregir esa hipoventilación. Y si mi paciente está hipoxémico, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que mejorar esa presión de oxígeno y esa saturación de oxígeno a través, ¿no? De la intubación y cómo lo monitoreamos nosotros con el monitoreo continuo, con el haga, con la radiografía, si tenemos de repente por ahí una línea invasiva de la presión también. Todo suma a través del camiógrafo, el CO2, todo, todo va a sumar. La programación del ventilador lo hace el médico tratando. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Puede ser asistida a controlada, puede ser asistida por volumen, que generalmente son en lo más grandecito, ¿no? Y vamos a ver lo que es la presión inspiratoria pico, la presión expiratoria al final de la expiración, que es el PEP, el tiempo expiratorio, la sensibilidad, el CO2, ¿de acuerdo? Esos parámetros son individuales para cada uno, según el tipo de modo que ponga el médico. ¿Ingresa mi paciente a la unidad o vamos a intubar? No, ese paciente no va bien respirando solo. Entonces tenemos que tener listos ya nuestros diferentes tubos entotraqueales de acuerdo a la edad del paciente, pero sobre todo el peso del paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños cardíacos generalmente son pequeñitos. Dice, un año, eso tendrá nueve, diez kilos. No, viene con cuatro kilos, ¿no? Ese de un peso de un recién nacido, ¿no? Si en caso fuera gordito o de un niño de un mes. Entonces, nuestro tubo pues tiene que ser un tubo tres, tres punto cinco, ¿no? Pequeñito. De igual manera, acá tenemos el ambú, nuestras máscaras, ¿no? Nuestras mascarillas, tiene que ser de acuerdo a la edad del paciente, al peso del paciente. Tenemos nuestro tensoplast para fijar inmediatamente el tubo entotraqueal y no, pues, muchas veces se exube, ¿no? El paciente. Nuestra zona de aspiración, porque a veces el médico al ingresar, al ejecutar la intubación, ¿no? Con el laryngoscopio visualiza que hay secreciones abundantes. Entonces, inmediatamente tenemos que estar a la mano con nuestro aspiración, aspiración de secreciones, ¿no? Tenemos acá también todos los materiales necesarios para intubar, ¿no? Acá tenemos el laryngoscopio con su diferente tamaño de hojas, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Una vez que mi paciente ha sido intubado, que tenemos que estar al tanto de nuestra posición del tubo entotraqueal. Verificar principalmente, ¿no? Tenemos que verificar antes de colocar nosotros nuestro ventilador en nuestra bolsa autoinflable, debería esto estar y ahí donde se pasan las pruebas. Ahí vamos a verificar después la expansión pulmonar, se tiene que auscultar si los ruidos pasan bien en ambos campos. A veces está muy metido, como vemos acá, por ejemplo, aquí vemos un tubo entotraqueal que está metido sobre todo el lado derecho. ¿Qué pasó? Solamente, ¿no? De manera incorrecta, está un solo pulmón, está expandiendo mientras el otro se ha colapsado, ¿no? Entonces, tenemos que ver la posición correcta, que por lo general la localización del tubo entotraqueal es de cuatro a cinco centímetros por encima de la carina. También, la expansión de secreciones es importante. Mi paciente está intubado, ¿qué tengo que hacer para permeabilizar ese tubo que muchas veces en piso no le han podido, pues, aspirar? No porque no quieran, sino que a través del tubo entotraqueal vamos a llegar hasta los broncos, un poco más adentro, más profundo, porque a veces en piso le podemos causar de repente nausias arcadas y con temor lo hacemos, como se dice, más suavecito, más, ¿no? Un poquito light, pero ya una vez que el paciente está intubado, nosotros podemos tener mayor cobertura para ingresar. Tenemos que utilizar, pues, barreras de protección, como ustedes ven, ¿no? Tanto, pues, los guantes, acá tenemos el uso de bioseguridad que nosotros manejamos, la mayoría también lo hace en otros hospitales, ¿no? La bata, el gorro, tenemos acá la mascarilla, ¿no? ¿Qué más acá? Y la succión, obviamente, primero tenemos que auscultar antes de, antes de empezar el procedimiento, ausculto. Tenemos que tener la presión de succión de acuerdo a la edad del paciente. La sonda de aspiración también, ¿de qué va a depender del tubo endotraqueal? Si es un tubo 4, 3.5, una sonda 8, una, si es un tubo 5, 6, de repente una sonda 10, una sonda 12, ¿no? Va a depender de acuerdo al número de tubo endotraqueal. Y si es estrictamente necesario, recién se debe instalar suero fisiológico. Y si no es necesario, no. ¿Qué tipo de sistema tenemos? Tenemos el sistema abierto, como ustedes ven, el paciente está desconectado del ventilador, el personal técnico está apoyando con el lambú, dando una ventilación manual, y la enfermera está aspirando. Pero también existe el sistema cerrado. El sistema cerrado, como bien ven ustedes aquí, contiene una serie de dispositivos que principalmente esa parte de aquí va a ir conectado al tubo endotraqueal. Entonces, por aquí va a ingresar, ¿no? Acá tiene una sonda incorporada internamente, y por ahí simplemente se retira. Ya no desconectamos al paciente para nada. En ambos casos, los objetivos es el mismo. Eliminar las secreciones endotraqueales, mantener la vía aérea permeable para una correcta ventilación. Muchas veces también nos piden tomas de muestras de cultivo, como les decía, también, ¿no? Y sobre todo también debemos evitar aquellas neumonías, ¿no? Asociadas a ventilación mecánica. Mi paciente está intubado, la posición generalmente es a 30 grados, no siempre debe estar en una posición dorsal, puede estar del cubito lateral derecho, izquierdo, ¿no? Para mejorar, pues, esa expansión pulmonar. Y si por A o B vemos una radiografía y mi paciente tiene el pulmón izquierdo, de repente menos, o con más telectasias, por ejemplo, entonces el pulmón, por decirlo así, afectado debe estar siempre en la parte superior, ¿no? De preferencia. Entonces, yo lo tendría del lado lateral derecho y de frente, lateral derecho y de frente, para que el izquierdo pueda expandir, si no esté presionado, ¿no? En COVID y antes de COVID siempre se utilizó la posición prona. La posición prona va a mejorar la oxigenación y la re-expansión de los alveolos que están colapsados. Colapsados por líquido, colapsados de repente por pus, colapsados tal vez por aire, no lo sabemos, pero están colapsados, ¿no? Están expandiendo. En la posición prona vamos a tratar de disminuir el trabajo respiratorio, de esa manera mejorar, pues, la percusión sanguínea. En todo momento tenemos que proteger los ojos, la nariz, el cuello, los hombros, las rodillas. El diafragma tiene que mantenerse libre. Aquí abajo no se ve bien, pero están, pues, las almohadillas, ¿no? Esta posición se utiliza principalmente en pacientes con PARS, ¿no? Que tenga parámetros altos, ¿no? Que no habitualmente en la posición del cúbito dorsal lateral no mejora y es necesario, pues, pronarlo, ¿no? También tenemos que considerar la higiene bucal, ¿no? De la cavidad bucal. Como ustedes saben, ahí tenemos una serie de gérmenes, tenemos que disminuir ese pH de la esposa. Utilizamos generalmente clorexidina, mañana, tarde y noche, y en su defecto, si no hay por ahí o a veces la mamita no puede comprar, utilizamos también bicarbonato de sodio diluido, ¿no? Con agua. De esta manera vamos a mantener los labios humedificados, debemos, pues, si por agua y reserredad se puede solicitar mantequilla de cacao, por ejemplo, ¿no? Los pacientes tienen que estar, pues, en todo momento con las mucosas limpias y de esa manera podemos verificar el estado de hidratación también de nuestro paciente. Mi paciente está con sedo-anargesia, ingresó de medicina, ingresó de sala, bajo efectos de anestesia, entonces tenemos que cuidar los ojitos, ¿no? Tenemos que mantenerlos ocluidos, muchas veces en algunos hospitales se utilizan anteojos, ¿no? Especialmente para los pequeños, ¿no? No usar gasas para la oclusión no está recomendado. Mantener la lubricación de los ojos como a través de un gel oftálmico, el más común es el Vistagel, ¿no? Con ungüentos y a veces hasta lágrimas artificiales si es necesario. Debemos limpiar previamente, ¿no? Cualquier residuo que pueda haber ahí en la zona de los ojitos y secar cuidadosamente, sin frotar. Aplicar las lágrimas artificiales, si en caso lo requiere, en el párparo inferior, secar el exceso, ¿no? Y siempre una gasita para cada uno, para secar y limpiar. Aunque solo parece que fuera un cuidado tan simple, tan rutinario, la higiene del paciente crítico es absolutamente necesario para prestar gran esmero en el cuidado del ojo y pues evitar las famosas pues secuelas, infecciones, inflamaciones, ¿no? Que muchas veces los pacientes pueden presentar. Vinieron con el ojito limpio y por no de repente tener los cuidados adecuados. No, nuestro paciente puede salir hasta con una úlcera corneal. Debemos evitar eso. Son los cuidados de enfermería que intervienen. Mi paciente está intubado. Vemos aquí el paciente está intubado, pero está con su sondita nasogástrica. Va a iniciar muchas veces luego de las seis primeras horas a doce horas ya alimentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente crítico presenta un estado hipermetabólico por la tensión, por el estrés, ¿no? No va a recibir sus alimentos, pero al menos una fórmula, ¿no? Una fórmula maternizada, ¿no? O una hidrolisada podría iniciar, ¿no? Que es de fácil digestión. Porque si no, se va pues contribuir al bajo de peso, a la desnutrición. Es conocido que los pacientes críticos se acompañan de una mayor tasa de complicaciones y una estancia hospitalaria más prolongada. Por eso es necesario que deben estar nutridos nuestros pacientes y verificando pues la tolerancia, ¿no? De menos a más. Ya en ese aspecto también nutrición ingresa a tallar, sugiriendo muchas veces el cambio de fórmula, ¿no? Ya eso lo manejan ellos juntamente con el médico tratante. Nosotros lo que verificamos es la tolerancia. De repente, ayer toleró cuarenta centímetros, hoy día sesenta, pero ¿cómo está? Ese abdomen está blando, represivo, o de repente está balonado, no lo toleró, o hay recinto, etcétera. Enfermería va a tratar de evaluar esa tolerancia y registrar. Algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta en todo momento es que el personal entrenado continuamente capacitado, así como cada uno de ustedes, porque refrescamos nuestra memoria, ¿no? De repente sí lo sabíamos, pero nos hemos olvidado un poquito, pero vamos a recordar, incluyéndome yo misma, ¿no? El monitoreo del intercambio gaseoso siempre puede ser de forma invasiva a través de la toma de un haga. También puede ser por el pulsómetro y capniografía no invasiva, el control del CO2, que generalmente se mantiene entre treinta y cinco a cuarenta y cinco milímetros. Lo mismo vamos a ver ese resultado en un haga, ¿no? Cuando sale. Si el paciente no se acopla al ventilador, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente, de repente, procedemos a desconectarlo y darle con el lambú, ¿no? Para ver, de repente necesita mayor presión. Siempre todo eso también con el médico tratante, que está de cabecera, mejor para que pueda ver los parámetros. La monitorización siempre es necesaria, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que ingresó acá intubado. Fue un paciente neuroquirúrgico, como ustedes ven, está, pues, esto, bien rapadita la cabeza, ¿no? Estuvo, estaba con una válvula, un sistema de drenaje, pero interno peritoneal, intubado, dos días, si no me equivoco, su control de tomografía, salió muy bien y ya después de los dos días vemos acá a mi paciente que estaba ya extubado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a dar alta a nuestro paciente? Verificar, en primer lugar, que haya tolerancia, ¿no? Que haya tolerancia oral, que de repente ya haya tolerado la extubación más de 48 horas, ¿no? Que no presenta fiebre. Si por ahí hubo algún trastorno hidroelectrolítico de sodio, potasio ya corregido, ¿no? Entonces ya está en condiciones de pasar a piso para seguir siendo atendido, ¿no? La atención de enfermería, como se dice, el trabajo es continuo. Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes por su atención. Espero que haya podido contribuir de alguna manera para que tengan una noción de cómo es que manejamos el paciente de ingreso, ¿no? Cuando ingresa a la unidad, qué actividades nosotros hacemos. Y acá vemos a nuestra unidad. Justo que el día de la madre me tocó trabajar, me tomé esa fotito, pero todos igual, trabajando con mucho cariño por nuestros pacientes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, escuchando, pues, si tienen alguna inquietud, prestos a responder. Muchas gracias. ¿Has preguntado a unas preguntitas que le voy a transmitir? El paciente cardíaco que ha tenido una intervención quirúrgica en el postoperatorio inmediato, ¿siempre pasa a la unidad de cuidados intensivos? Si es un paciente con cardiopatía, debería pasar a la UPO. Por lo general, siempre pasan a la UPO, pero por AUV no hubiera de repente disponibilidad de cama. Igual nosotros lo manejamos. No hay ningún problema. Bien, licenciada. En el paciente inconsciente, intubado, ¿cada cuánto tiempo recomiendan modificar mucosa bucal y de ojos? Generalmente, lo hacemos, por ejemplo, en el turno diurno, lo que son las mucosas, por lo general, siempre son dos veces, ¿no? O sea, a las diez de la mañana, que se hace la higiene general, y en la tarde nuevamente a las seis de la tarde, siempre cuando esté intubado. Y en relación a los ojitos, sí es cada dos horas, cada dos horas o cada cuatro horas, ¿no? Eso va a depender también, muchas veces, no solamente lleva lágrimas artificiales, sino también muchas veces llevan ungüentos. Entonces, tenemos que ver la forma de establecer un horario que en todo momento esté, pues, con el medicamento. Incluso, a veces, otros llevan una oclusión permanente. Eso ya es otro caso. Eso es cuando ya tenga alguna afección tálmica. Entonces, le ocluyen totalmente, este, los ojos con con, ahí tenemos este, un pegamento especial, ¿no? Bien suavecito para el niño, que tiene que estar ocluido, por ejemplo, toda la noche y en la mañana recién. Pero eso ya es manejo de oftalmología, la indicación. Pero por lo general, siempre son cada dos horas o cuatro horas, ¿no? Ya depende si es líquido gel, me imagino, ¿no? Ya. Bien, licenciada, la verdad, su exposición ha estado muy clara, muy interesante, ya no tenemos más preguntas. Es que, pues, le damos muchas gracias, licenciada. Valiosa participación, felicitaciones, excelente exposición en la que nos ha compartido sus conocimientos, su experiencia. ¿Alguna recomendación final a quienes nos están siguiendo hoy? Bueno, simplemente no, no tener miedo a estar, digamos, opiniones, ¿no? Opinar, es decir, si yo veo a mi paciente que está hospitalizado, llámese en medicina, llámese en cirugía y no tenemos de repente un ventilador y ya hemos optado por todas las acciones de enfermería, ¿no? Que nosotros sabemos, ¿no? Mejorar de repente la posición del paciente, la comodidad, el confort, le hemos dado todas nuestras actividades dirigidas a mejorar el sistema, principalmente respiratorio de nuestro paciente. Sugerir al doctor, doctor, ¿qué le parece? Sin miedo, también somos nosotros profesionales competentes, ¿no? Y no estar, como se dice, esperar que el paciente llegue en una hipoxia o de repente cianosis, ¿no? Entonces inmediatamente nosotros identificamos alguna afección que, ¿quién mejor que nosotros que estamos 24 horas con nuestro paciente? Identificar y decir, doctor, mira, me parece esto, esto, sin miedo. Y yo sé que su aporte va a ser vital en esos minutos que el paciente pueda mejorar, ¿no? Y su calidad de vida, pues, a tiempo, ¿no? Porque ustedes saben, una hipoxemia, al fin y al cabo, pues, trae una alteración más adelante. Así que sin miedo, chicas, si se puede, opinen, abren, todas somos competentes y hacia adelante, ¿no? Y bienvenidas a la UCI en algún momento, si hacen su rotación, serán bienvenidas, como ya yo sé que muchas de ustedes han pasado. Muchas gracias. Bien, licenciada. Agradecemos también a quienes se conectaron hoy con nosotros. Le recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Gracias nuevamente y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.